que le dé aline primer punto estoy perdido activa la referencia de objeto punto final le doy aquí y ahora ya si me lo marca pero podría haber activado aquí me lo marca siempre pero aquí lo estoy haciendo manualmente y ahora cuando tiro para abajo me ayuda me ayuda me lo deja en cero o si lo dejo en medio no pero si no me lo fija 90 a 180 y así si no tendría que estar ahí hay que le doy sin querer línea punto final este tiro para abajo un poquito y dice que escriba 2 ya está 2 para allá ese tengo que moverla para la izquierda 1 6 para allá y le diga intro la desactivo y se le doy otra vez la vuelva activa le digo me desplaza esta para allá 6 ahí le doy escape borro esta fuera y ya está ahí con una línea le doy tengo que ver aquí para que me coja el puntito este y otra vez para que me coja este y ya está y ya está y ya está el escalón trasero.